Estamos en un nuevo partido de semifinales, ahora sí, en el Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Croacia y hoy me acompaña aquí mi padre. Hola Antón, hola de nuevo, partidazo hoy de semifinales entre Messi y Modric. Pues ahí vemos a Luka Modric, 10 de Croacia, capitán, y ya saltan los jugadores al terreno de juego. Y no sé cómo lo ves tu papá, pero es un verdadero partidazo. Y bueno, se trata de las dos selecciones favoritas para mí, las que más me gustan de entre las que quedan en el Mundial, sobre todo por esos dos jugadores, Messi y Modric, y bueno, estoy encantado de ver este partido, vamos a ver un auténtico partidazo. Pues ahí está Belindo de Argentina y vamos ya con el de Croacia. Bueno, pues ahí estaba el himno de Croacia y vamos ya con la alineación de Argentina, con el Ligo Martínez en portería. Defensas para Acuña, Otamendi, Romero y Nahuel Molina. En el medio del campo estarán Enzo Fernández, Paredes y Rodrigo de Pol. Y arriba Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi. Sí, equipazo de Argentina, después del partidazo que se han marcado en cuartos de final, esperamos otra vez el mismo nivel. Vemos a un Messi de menos a más y bueno, esperando el partido. Pues ya va a comenzar el partido, ahí vemos las fotos del grupo, de los dos equipos. Y aquí tenemos la alineación de Croacia con Livakovic en portería. Defensas para Baricic, Guardiol, Lovren y Furanovic. En el medio del campo estarán Kovacic, Vrazovic y Modric. Y arriba Pericic, Petkovic y Kramaric. Pues ya va a comenzar esto, comienza el encuentro entre Argentina y Croacia. Ya la tiene Lautaro, sigue Lautaro, sigue Lautaro, sigue Lautaro. ¿Cómo se va Lautaro? ¿Cómo se va Lautaro? ¿Cómo se va Lautaro dentro del área? Sigue Lautaro. Alargaron el primero encuentro. En la primera ocasión del encuentro. Se fue Lautaro de prácticamente todos los jugadores de Croacia. Y es la primera gran ocasión. Y vuelve a recuperar a la Argentina. Sí, fue impresionante. ¿Cómo sale Argentina enchufada? ¿Cómo salió Lautaro? Pues ahí está, ya la tiene Brozovic, que ha intentado un pase. Pero se la robó Nahuel Molina. Ya la tiene Romero, sigue Romero, más de Romero. Buen balón para la araña, sigue la araña. Qué buen balón para Lautaro. Buena interceptación ahí de Barisic. Se la saque de banda para Argentina. Pues ahí vamos a jugar esta serie de Lionel Messi, que no sé papá cómo te está gustando en este Mundial. Bueno, en el partido anterior, en cuartos, la verdad es que me gustó bastante más. Estuvo liderando al equipo, tuvo varias ocasiones de peligro. Bueno, está rindiendo un buen nivel. Contra el área, la acaba de tener Lionel Messi. ¿Para dónde el Ivákovich? ¿Para dónde el portero croata? Y vuelve a haber falta para Argentina. Sí, decíamos que Messi estaba de menos a más. Y bueno, acaba de tener una oportunidad tremenda para abrir el marcador. Pues ya va a sacar la falta Lionel Andrés Messi. Ya va el 10, ahí vemos colocada la barrera. Y bueno, es una falta para colgar. Y bueno, vamos a ver por qué ya la va a sacar Messi. Parece que la va a sacar en corto. Acuña para la araña. Bueno, bien hay la defensa croata, que bien hay Perisic. Ahora tiene Perisic, va el par Petkovic, bien hay Nahuel Molina. Pero había falta a favor de Croacia. Bueno, pues ya saca la falta y vuelve a recuperar a Argentina, que está teniendo muchos mejores minutos. Mucho más precisión y mucho más peligro. De momento, Croacia no ha conseguido encadenar tres pases seguidos y prácticamente ni pasar del medio campo. Es un partido, hasta el momento, en estos casi 15 minutos de partido, totalmente de color azul y blanco. Pues sí, de ahí bestia de albiceleste, la tiene Lionel Andrés Messi. Sí, de Messi, sí, de Messi, más de Messi. Messi entra el área. Tengo un balón para Lautaro. ¡Eis para Lautaro! ¡Qué golazo de Lautaro! Jugó a donde Messi que se fue de uno. Se la pasó atrás Lautaro. Y Lautaro se tomó su tiempo para meter ese pepinazo. ¡Palo y adentro! Gol de 22. Gol de un jugador que parecía que iba a ser suplente. Que fuera suplente contra Países Bajos. Pero que hoy está titular y mete su primer gol. Argentina 1. Croacia 0. Se adelanta Argentina en el marcador. ¿Cómo empezó Argentina el partido? Es un auténtico huracán. Asistencia de Messi, un gran Messi otra vez. Y golazo de Lautaro, que es su segunda gran ocasión en 15 minutos. O espabila Croacia o le va a caer un saco de goles. Villara tiene Kovacic, con buena recuperación de Rodrigo de Pol, el balón para Paredes. Y parece que está siendo un partido muchísimo más para Croacia, para Argentina, como decía mi padre. Y bueno, ya la vuelve a tener en tres cuartos Argentina, que no se cansa. La tiene Lautaro. Dentro del área Lautaro sigue Lautaro, más está Lautaro. Que casi se hace un autopase con el defensa croata. La acaba de tener Lautaro. Otro disparo a puerta de Argentina. Si todo el peligro de Argentina pasa por Lautaro, o lo finaliza Lautaro, y Croacia sigue desaparecida. Pues ahí vemos que va a sacar el corner Messi. Parece que lo va a sacar en corto. Balón para Acuña. Acuña, sigue Acuña. Más de Acuña, que se puede meter dentro del área. Sigue Acuña. Entre el área, Acuña. Balón a tres para Lautaro. ¡Gol! Para el doblete de Lautaro. Estábamos diciendo que si no espabilaba Croacia, le iban a caer muchos. Y aquí ya le caen dos en veinte minutos. Doblete de Lautaro. Doblete el jugador que más peligro estaba haciendo. Golazo de Lautaro. Golazo el veintidós. Pon al exterior. Bate al Ivacovic, que hoy no tiene el día. Argentina dos. Croacia cero en el veinte del encuentro. Bueno, el partido se decanta claramente a favor de Argentina. Y un Lautaro que mucho cambie el partido, será el MVP. Con diferencia, está haciendo un partidazo que no recuerdo. Pues ya la tiene otra vez Álvarez y Álvarez. Muestra Álvarez. Bien, ahí Guardiol. La tiene Brazovic. Este para Varisic. De Varisic. Más de Varisic. Y lo de Varisic. Pon al espalón para Brazovic. Este para Petkovic. Petkovic. Balón para Brazovic. Y Petkovic, que es un jugador que no se sabía si iba a... Cuidado con lo que la tiene Lautaro. Se frenó un poco Lautaro. Dentro del área Lautaro, ¡el disparó! Tenía el hatriz Lautaro. Se fue muy bien primero. Pero después le pilló por piernas el defensor croata. Le pilló por piernas Lobren. Le acaba de tener Lautaro. Pero no era mal disparo abajo. Pero iba muy despacio. Sí, sí. Primera ocasión que no aprovecha convenientemente Lautaro. De hecho estaba solo y parece que estaba esperando por el defensa. Pero bueno, nada. Está haciendo un partidazo Lautaro que no se va a empañar por una sola jugada. Pues ya la tiene Luka Modric. Cuidado, qué buen balón para Kramaric. Puede tener la primera Croacia. Puede tener la primera Croacia. Entro el área Kramaric. Sigue Kramaric. Balón atrás para Luka Modric. Luka Modric. Entro el área. Balón para Kramaric. Kramaric sigue balón para Luka Modric. Primera de Croacia. Paró el Divo Martínez sin muchos problemas. La acaba de tener Luka Modric. Quién iba a ser sino la primera ahí para Croacia. Para tener el 2-1 y cuidado con buena recuperación de Croacia. Balón para Perisic. Dentro el área. No se está cansan ahora Croacia. Sigue Perisic. Balón atrás para Kovacic. Sigue Perisic había falta ahí. Balón para Kovacic. Dentro el área Petkovic. Bien ahí la defensa argentina. Y parece que revirme un poquito Croacia. Sí, hemos tenido que esperar media hora de partido para que despertase Croacia. Y tuviese su primer acercamiento serio a la portería albizareste. Vamos a ver si siguen esa tendencia. Pero mucho tienen que atacar para poder remontar este partido. Pues ya la tiene enzaste para Messi. Messi, sigue Messi. Más de Messi. Messi, Messi, Messi. Más de Messi. Qué bueno es. Sigue Messi. Sube a de uno, se va a de dos. Pues sí, que Messi, más de Messi, Messi. Le dijo a Lovren que por ahí no. Hablando de encenso para Acuña. Acuña, Acuña se puede meter dentro del área. Muy bien, ahí Juranovic. Muy bien, ahí Juranovic. La tiene ahora Croacia. Balón para Lovren, pues está reviviendo. Está teniendo un poquito mejores minutos ahora Croacia que Argentina, creo yo. Sí, sí, bueno, un poco mejor, pero bueno, totalmente insuficiente para poder remontar este partido. Es un 2-0, se está acabando la primera parte. El partido está muy, muy decantado a favor de Argentina. Y ya solo le quedan 5 minutos más el añadido a esta primera mitad. La tiene Enzo, Balón para Lautaro. Lautaro, Balón para Rodrigo de Pol. Bien, ahí la defensa croata. La tiene Varisic. Y bueno, lo que estáis nos diciendo ya hace 5 minutos, pero porque la tiene Perisic. Perisic, sigue Perisic, Balón para Cobasic. Quiere recortar instancias por Asia, sigue Cobasic, Balón para Perisic. Bien, ahí Nahuel Molina. La tiene 26, buena recuperación ahí de Nahuel Molina. Y el partido ahora mismo está para los dos equipos. Bueno, para Lautaro. Lautaro para Álvarez. Este para Paredes. La tiene Paredes, sigue Paredes. Balón para Lautaro. Lautaro, bien, ahí Lovren. Y esto se está acabando. La tiene Lovren, que barbaridad de Lovren. Vale, un para Cobasic. Esto para Cobasic. Cobasic, sigue Cobasic, sigue Cobasic. ¡No sé Cobasic! ¡Otra ocasión de Croacia! ¡Otra ocasión de Cobasic! ¿Cómo se fue de dos? Muy forzadamente. Pero acabó sacando un golpeo. Que acaba de forzar un córner para Croacia. ¡Qué bien Cobasic! Vamos a ver este córner. Se va a acabar la primera parte. Pero bueno, la mejor ocasión de Croacia con mucha diferencia. La va a sacar Modric, Cramaric. Bien, ahí la defensa argentina. Y esto se acabó. Se acabó la primera mitad. Argentina tiene dos goles de ventaja en el marcador. Y esto dice que Argentina está casi en la final. Si nada cambia. Porque Argentina domina el encuentro. Y todo va donde quería que fuera entrenador al biceleste. Argentina 2-Croacia 0 al descanso. Pues no sé cómo es tu papá el MVP del encuentro. Sí, claramente Lautaro es el jugador más destacado. Con dos goles y las mejores acciones de ataque. Messi está haciendo un buen partido. Pero bueno, Lautaro es claramente el jugador más destacado. En cuanto a Croacia, Pudo meterse en el partido con esa última ocasión de Kovacic. La verdad es que el 2-1 al descanso hubiera abierto mucho el partido. De esta forma, tiene un pie dentro. Pues partidazo de Lautaro. Dos goles. Seis o siete tiros, si no me acuerdo. Y Ivakovic que no tiene el día. Que tuvo muchísimos mejores días. Y que hoy no está podiendo sostener a su equipo. Como lo hizo en otros partidos como fue el de Brasil. O como fue el de Japón. Y bueno, es un partido hace este de Lautaro. Que está a nivel muy alto. Que después de ser suplente del anterior encuentro. Dice que quiere seguir siendo titular. Sobre todo en la final. Y bueno, está Argentina que conoce el padre. Tiene ya un pie, por lo menos, dentro de una final. Que Croacia, si no pasa nada en el encuentro. Va a tener que disputar ese tercer y cuarto puesto. contra Francia o contra Noruegos. Sí, lo que ya está cumpliendo los estadísticos. Veremos en la final ser otra historia. En la final esperará probablemente una Francia cuyo nivel está siendo enorme. en este partido. Bueno, pues ahí vemos un poco las estadísticas. 58% de presión para Argentina. 42% para Croacia. Y tenía 7 tiros a Argentina. Y 3% para Croacia. Una Argentina que está siendo muy superior a una Croacia que acabó bien en la primera mitad pero que no que no logró hacer una primera mitad o una primera parte que que no no logró ni mantenerse 0-0 en el marcador. Pues ya comencé esta segunda mitad ya la tiene Brozovic y ya la tiene Croacia. Así que Brozovic en este Brozovic sale en falsetto a Mandila tiene Petkovic Petkovic para Kovacic. Empieza fuerte Croacia. Ocasión para Kovacic. El tibu la manda a córner y ahí está. Se va Petkovic y entra al y baja. Y bueno, primera ocasión de la segunda mitad la protagoniza una Croacia que necesita el gol. Sí, parece que Croacia es capaz en esta primera fase de la segunda parte de seguir la tendencia que tiene al final de la primera con mayores acercamientos. Porque la acaba de tener otra vez Croacia. Las está teniendo Croacia. Dos ocasiones muy muy claras en apenas cinco minutos de la segunda mitad. Ya la tira Lautaro. Ya tiene Argentina. Podría ser falta ahí pero no. Y Croacia empieza muchísimo a dejar esta segunda mitad. Sí, sabe Croacia que necesita un gol pronto. Necesita meter un gol ya para meterse en un partido y a lo contrario será imposible no tener acciones. Pues la tuvo otra vez ahí Croacia. Está tirando desesperadamente ahora Croacia y bueno, acaba de entrar y baja al encuentro y ya acaba ya acaba de protagonizar dos de las tres ocasiones que acaba de tener Croacia está en solo una mitad. Modric vaya pase para Kramaric. Sí, Kramaric. Pase Kramaric. Le dio muy bien los pensamientos. Otamendi vuelve a recuperar a Argentina que se necesita rehacer si no es lo contrario. Croacia se puede meter mucho en el encuentro. decíamos que tiene un pie en la final argentina pero no puede confiarse. Como deje que Croacia se crezca puede meterle un serio problema. Pues la tiene Luka Modric. Balón para Libaja si Libaja más Libaja Balón para Kovacic Balón para Perisic Perisic bien hay Nahuel Molina lo está intentando Croacia pero no consigue acabar de pasar esa muralla esa muralla argentina que cuida porque la vuelve a recuperar en tres cuartos la tiene Perisic sigue Perisic dentro del área Perisic vaya para donde Libu Martínez la acaba de tener Perisic ahí vemos cambios se va Álvarez y entra Papu Gómez la acaba de tener Croacia de hecho si fuera por abajo era mucho mejor hacia el gol la acaba de tener Croacia parecía córner pero no es córner no no debió disparar directamente fuera pues tercera ocasión bastante clara está clarísima de la segunda parte y lo que decíamos Argentina tiene que empezar a espabilar porque esto parece que puede complicarse el 1-2-1 es un resultado que tendrá nervioso Argentina en esta víctima venida pues acaba de volar ahí Lautaro que cuido porque la tiene Pedrisic 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 bien ahí Acuña vuelve a recuperar Argentina que tiene que espabilar muy seriamente si no a esto se le va a complicar mucho con un 2-1 pero claro Croacia la primera mitad no se le puede no se le puede protestar nada Argentina y Croacia viendo esta segunda mitad tenía que tener hecho aunque fuera solo un pelín más para que en esta segunda mitad no fuera 2-0 sino 1-0 se lo acaba de llevar por delante y el árbitro no pita una está muy exigente del árbitro y no se como lo ves tu papá falta clarísimo bueno habrá que ver la repetición pudo ser un piscinazo pero desde luego merece un Oscar pues ya la tiene el Papu sigue el Papu más el Papu que barbaridad tiene las piernas frescas sigue el Papu dentro del Ariad y cabeza la acaba de tener Lionel Andrés Messi la acaba de tener Messi de plancha podía acabar la jugada del Papu pero no la vuelve a tener Argentina y a Croacia solo le quedan poquito más de 15 minutos más el año vivo y la vuelve a recuperar Argentina que barbaridad del Papu que sigue fresco que sigue fresco la tiene el Papu Valo para Lautaro Lautaro bien hay Guardiol para Modric Modric para Juranovic sigue Juranovic más de Juranovic Juranovic que se mete por dentro este para Perisic Perisic para el y baja y baja ahora la manda para Kovacic Kovacic sigue sigue Kovacic más de Kovacic que barbaridad va a separar y baja sigue le baja más de le baja dentro del Ariad Kovacic la acaba de tener Croacia se acerca otra vez Croacia al Ariad y ahí está se va paredes y entra Alessandro Martínez vaya ocasión acaba de tener Croacia para poner el 2 a 1 partido de ida y vuelta en los últimos minutos ocasiones por ambas por ambos lados y bueno no es lo que más le interesa a Argentina desde luego porque Argentina necesitaría control de balón y un partido más tranquilito y que pasen los minutos pues la tiene Lautaro sigue Lautaro más de Lautaro sigue Lautaro buena recuperación ahí te logren la tiene Perisic se están notando un poquito pero ahora Lautaro la tiene Perisic buena recuperación otra vez de Argentina no hay un equipo que dé a una no hay un equipo que encadene tres pases seguidos y ahí lo volvemos a ver qué barbaridad cómo está el partido como decía mi padre ida y vuelta y sacala de banda Argentina que no tiene prisa pues ahí está Nahual Molina para el Papu y Argentina que intenta dormir el partido y es es muy pero que muy pero que muy normal la tiene Lautaro sigue Lautaro más Lautaro pues no pita nada el árbitro la tiene Guardia al Guardia y está buena recuperación argentina y tiene que espabilar Croacia si no mete en los próximos dos o tres minutos se le puede escapar una final y cuida porque acaba de respalar a Cuña acaba de respalar a Cuña la tiene Kramaric dentro del área bien hay Otamendi que está cortando todo ahí atrás necesita un gol Croacia para meterse en el encuentro horrible Kramaric en esta ocasión ha esperado al defensa y luego le dio un pase al rival es terrorífico desde luego bueno nada el partido en el minuto 86 2 a 0 está prácticamente hecho si es cierto que Lautaro lleva una segunda parte tan mala como buena fue la primera pierde todo lo que toca pero bueno metió los goles cuando los necesitaba Argentina y esto está más que hecho pues ahí estamos que Lautaro no está deslumbrando como en la primera mitad se quería ir ahí Kramaric que no tiene el día que no tiene el día y cuidado bien espejado por parte de Acuña balón para Lautaro no da una Lautaro la tiene brazo y esto para Kovacic pues el último de Croacia vamos a ver si no va a meter gol Kovacic para Pérez y se le disparó la acaba de tener Croacia que no le valía de mucho pero el gol de la consolación y hace un cambio Argentina bastante innecesario que digamos se le van a ver Molina y entra Taglia Fico sí, sí, bueno innecesario es una pérdida de tiempo a continuar Interesa y desde luego bueno acaba de tener una última ocasión Croacia pero bueno da igual porque realmente el partido está más quejado pues se acabó el encuentro se va Luka Modric un poco un poco peor de lo que se podía esperar una Croacia que peleó contra todos que peleó contra Japón que peleó contra Bélgica que peleó contra Marruecos que peleó contra Brasil pero hoy no pudo contra una Argentina que se está convirtiendo en la favorita de este mundial Argentina 2 Croacia 0 no sé cómo ves tu papá el encuentro no sé cómo lo analizas sí Argentina fue superior en la primera parte la segunda parte fue bastante más gris por parte de en general sobre todo por parte de Argentina pero en general ninguno de los dos equipos hizo gran cosa pero la primera parte de Argentina fue magnífica ese es el nivel que tienen que buscar en la final pues exactamente eso el MVP no sé cómo pero no sé si se lo seguirías dando a Lautaro después de la segunda mitad bastante nefasta por parte de Lautaro sí hizo una segunda parte de jugador no profesional o sea fue horrible perdió todo lo que tocó pero bueno gana 2-0 se mete en la final con dos golazos de Lautaro yo creo que sí es que es un lucho pues ahí está un partido que reina Argentina en la primera mitad una segunda mitad hace mucho no ha sido igual parecía que Croacia se podía meter en el encuentro en algunos momentos del partido y bueno si me pudieras decir papá tus tres mejores jugadores de Argentina después de Lautaro ¿quién sería? ¿quién sería? bueno para mí Messi no sé si solo contesto en el campo a mí para mí ya es de los mejores porque toca el balón es un jugador con una clase excepcional el portero el portero el portero hizo una dos muy buenas actuaciones fue el héroe también recordemos durante el eliminatorio de los penaltis bueno para mí son los tres jugadores más importantes y ahora los tres de Croacia si si bueno como ves el encuentro de Croacia o otros tres mejores jugadores bueno vi a Kovacic muy activo Modric hizo menos de lo que esperaba pero bueno Modric es un jugador afro es uno de los cuatro la vemos de oro en el equipo del mundo de fútbol los dos jugadores espectacular para mí sus tres jugadores marcan diferencia y Croacia en general para mí hizo decepcionante demasiadas facilidades en defensa en la primera parte que le pusieron la diferencia pues sí muy mal la primera mitad que si hubiera aguantado uno aunque fuese solo uno a cero podía acabar asediando un poquito más esa área de Divo y bueno nos vamos despidiendo así que chau chau adiós